Hola, soy Luis Mayo y hoy he venido a la dehesa de la villa con Antón Reisa, Menchu Lamas y Antón Patino. Fijaos, me he puesto al lado de este árbol tan curioso porque veis que alguien, un gamberro, le ha pintado al pobre de plateado y me ha hecho gracia porque es tan plateado como esta portada de este libro que en 1987 editó la Galería Estampa con otra editorial. Me hace mucha ilusión rodar esto al lado de este arbolito porque se ha salvado. Yo creía que se iba a morir, pero habéis visto que ha resurgido, pese a que le han dado esta mano de pintura, pues oye, está reviviendo con las lluvias. Entonces me hace mucha ilusión presentaros este libro plateado. Yo también he venido plateado al lado de este arbolito que afortunadamente está superando su plata. Veis que es un libro que tiene un título precioso, Días contra fotocopias. Es un libro carpeta, se nota mucho el gusto, la manera de editar de Manolo Cuevas y veis que aquí aparece un dibujo muy propio de Menchulamas y en este otro lado veis que tenemos también una de estas máquinas, objetos de Antón Patiño. Es un libro precioso porque bueno, Antón Reisa es un autor muy célebre para mí porque él, bueno, pues formó parte de Rompente, luego colaboró con el grupo musical Siniestro Total, formó parte de O Resentidos y también luego estuvo en el grupo, fundó el grupo Nación Reisa como su apellido y en este caso veis que el libro es precioso porque aparecen estos grabados increíbles con el mundo de Menchulamas, estos mares y cielos enladrillados que ella graba en este caso. Aquí una de estas canciones que escribe Antón, otra de estas lunas, habéis visto que preciosa, esos cielos enladrillados que pinta Menchulamas y también en el caso de Antón tenemos grabados fabulosos, ya veréis qué bonitos otro de Menchulamas, estos cielos con esos triángulos, eclipses, mundos fantásticos de Menchulamas y también como os decía Antón tiene preciosidades, fíjate estos desiertos con esos personajes que dibuja tan fabulosos, en este otro también, estas ciudades, yo me imagino que es Praga en un atardecer verdoso del golem y aquí también otro de sus grabados preciosos, fíjate esas estampas que hace él sobre esos fondos de esos colores que se van cambiando, un libro precioso, veis que editó Manolo 75 ejemplares y una serie de cinco de pruebas de artistas, yo tengo las cinco de esas pruebas y las firmas de ellos, tan bonita Menchulamas, esa firma corrida, Antón, esa firma nerviosa, los acentos, la parte móvil de la ñ tan bien dibujada y luego veis que uno de los poemas que escribe Reisa tiene algo de canción de siniestro total o de os resentidos, este fracaso tropical que veis que es muy curioso porque tienen unos versos en gallego muy muy curiosos y luego siempre el estribillo dice que fracaso tropical, recuerdo un poco lo de Galicia caníbal que fue casi un himno de mi época, pues con este libro plateado, este libro de plata, este arbolito que se recupera de la plata, os digo adiós desde la adesa de la vida.